Hola amiguitos, qué gusto saludarlos, qué alegría compartir con ustedes nuestro pan cotidiano para hoy que se titula Arrebatando la derrota. Sé que están listos con la Biblia, así que les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Pronto después de que Saúl fuera designado rey, los amonitas acamparon contra la ciudad de Jabez-Galat. Rápidamente Saúl juntó a un ejército y enviaron un mensajero por delante para decirle al pueblo de la ciudad sitiada que estaría allí en el mismo día en que se les ordenara que se sometieran al rey amonita. Los amonitas entraron en pánico y Saúl y su ejército fueron victoriosos. Los hombres de Saúl vieron que tenían un líder de verdad en su nuevo rey. Recordaron como algunas personas el día cuando los gritaban, Dios salve al rey, se habían ido a su casa enojados y habían rehusado reconocerlo como rey. Los hombres de Saúl sugirieron que éstos deberían ser sentenciados a muerte ahora porque la habilidad de liderazgo de Saúl ha sido probada, pero Saúl rehusó dar la sentencia de muerte. Con esto dio Saúl testimonio del cambio realizado en su carácter. En vez de atribuir el honor, dio a Dios toda la gloria. En vez de manifestar un deseo de venganza, mostró un espíritu de compasión y perdón. Este es un testimonio inequívoco de que la gracia de Dios mora en el corazón. Dos años pasaron y Saúl permitió que sus viejos hábitos desplazaran su maravillosa experiencia de conversión. Desde su niñez había sido impaciente y cabeza dura. El Señor le dio tiempo para dejar que el Espíritu Santo cambiara todo eso. Pero Saúl se negó y luego vino una prueba que mostraría su verdadero carácter. Los filisteos habían juntado una gran fuerza de hombres y carros contra los israelitas y los temerosos soldados de Saúl comenzaron a despertar. Con los pocos hombres que le quedaban, ciertamente no podía enfrentar al ejército tan grande sin la ayuda de Dios. Samuel le envió un mensaje al rey para que esperara siete días, justo allí donde estaba que él iría a tener esta reunión especial. Pero Saúl impaciente y desobediente asumió la parte del sacerdote y ofreció él mismo los sacrificios. Qué feo amiguitos, no esperó a que llegara Samuel, sino que él lo hizo. Cuando Samuel llegó, en lugar de admitir su error con humildad, Saúl se levantó orgullosamente y culpó a todos menos a sí mismo por el acto de desobediencia. Samuel le recordó que Dios podría haberle dado una gran victoria, pero que por causa de su desobediencia era seguro que Saúl caería. Que el Señor nos ayude a ser obedientes en este día y siempre. Que el Señor nos aleje de la soberbia que es tan mala y que el Señor nos dé de su paz. Junten sus manitas, cierren sus ojitos para hablar con Dios. Buen Dios, gracias por este nuevo día. Gracias porque en esta historia, Señor, tú nos muestras que deseas que nosotros seamos obedientes, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas, la soberbia que exista, Señor, en nuestro ser. Tú bórrala, Padre. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amiguitos queridos, mañana los espero con una nueva historia. Les envío mucho cariño, abracitos, besitos y hasta la próxima. Que el Señor los acompañe. Amén. 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 Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.